Sí, sí, se ve un poco difícil, con poca llegada, pero la más clara la tuvo el Liniere y bueno, pudo aprovechar una, así que bueno, ahora vamos a ver si lo podemos dar vuelta en el segundo. Bueno, Rodrigo, reciente veíamos ahí cuando estaba por comenzar el partido que estaba pasando justamente a través de la baranda y decíamos que se cuide para la selección, ¿no? Que es importante. Más bien vos interesado también en tu club, pero uno también sigue la selección de cerca. Me imagino, ¿cómo va todo ese proyecto? Por lo menos lo que pensás, ¿no? A medida que transcurre el tiempo. Bueno, o sea, lo que digo siempre, ya cada vez que me hacen o no tienen preguntas, lo digo. O sea, yo, para estar en la selección es bastante difícil poder estar excitado porque tengo una competencia muy buena, que hay jugadores que son de primer nivel y se me complica mucho. Pero bueno, uno tiene que pensar siempre en el equipo de uno, tratar de rendir bien ahí, poder meter goles y bueno, si uno anda bien ahí, tiene el chance de ir por ahí a la selección. Un año muy positivo, ¿no, Rodrigo? En tu carrera, cada vez más asentado en el lleno de Italia, un equipo importante, bueno, del fútbol absurro. Y bueno, la situación después de un tiempo considerable a la selección me imagino que es un año importante para tu carrera. Sí, la verdad que sí, este año fue muy positivo para mí. Por ahí al principio lo normal me costó adaptarme un poco al fútbol italiano. Después una vez que me adapté, empecé a conseguir cosas positivas. Cuando ya arrancó este año empecé a jugar de delantero, como jugaba en Boca, empecé a meter goles. Y la verdad que, bueno, que me acomodé ahí en el equipo. Ahora estoy cerquita del gol, de vez en cuando meto goles, así que estoy muy bien. ¿Y todo reemplazaste en Boca, no? ¿A poco? ¿A algunos años? No sé si reemplazaste. Por ahí, como el equipo no ganaba, es más difícil. Pero ahora creo que tiene un muy buen equipo Boca, todos los que están son muy buenos y espero que sigan ganando. ¿Pensás en volver en algún momento de tu carrera? No sé, es difícil, o sea, soy... Cuando pasan los años en su mercado es más grande y a Boca no sé si le conviene llevarme. Creo que buscan otro tipo de jugador más chico para que después lo puedan vender o hay que ver, también depende de cómo estés. Si estoy jugando bien por ahí, sí, estoy más o menos, obviamente que no. Nico. Marce, decime en Estudios, ¿tenés alguna inquietud o alguna pregunta para hacerle a Rodrigo? No, no, simplemente hacerle extensivo nuestro saludo, decirle que están teniendo muy buen presente en el fútbol italiano, pero no así en su equipo, que ayer perdió con el Napoli y se sentieron al técnico. Te está escuchando ahora, Rodrigo, así que háblale, que te está escuchando por el auricular, Marcelo. Rodrigo, un gusto saludarte, decirte a ti puedo felicitarte por este presente que estás teniendo en el fútbol italiano y decirte cómo se vive a la distancia una derrota que sufrieron fe ayer ante el Napoli y la despedida del técnico del Sienoa. Sí, mirá, te digo la verdad, me enteré hoy que echaron al técnico por internet porque me escribí en la página del club para ver qué decían y me enteré que lo habían echado. Pero la verdad, no estoy muy al tanto de todo, ayer hablé con los compañeros, pero no se sabía nada, sé que fue una derrota dura porque que nos metan seis goles es doloroso para cualquier equipo, pero bueno, lo importante es que no estamos mal, teníamos unos buenos puntos antes de ese partido, estábamos sexto de la tabla, o sea, no era mal para el que no, y bueno, ahora no sé, nosotros tenemos que estar al margen de todo esto, tratar de volver con todos después de estas vacaciones para seguir jugando como venimos después. Buen presente, Rodrigo, felicidades para vos, para el resto de tu familia y te dejo con los chicos ahí en la cabina. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos. Rodrigo, la última que ya se viene en el segundo tiempo, bueno, ¿hasta cuándo en Bahía? Hasta el primero, el primero ya tengo que salir para Italia porque el 2 ya tengo que terminar. Te agradecemos la amabilidad de acercarse hasta la cabina para Radio Alto 97.9, el equipo más deportes, así que nos seguiremos viendo cuando te hagas una escapada, ya sea para ver a Bellavista, porque también te vemos en el básquet con la falda. Sí, sí, siempre. A Bellavista de la falda lo sigo de toda la vida y bueno, cada vez que tengo tiempo y llegando a su dario lo tengo. Mucha suerte para el 2012, ¿eh? Bueno, muchas gracias igualmente para usted. Muy bien, allí lo teníamos a Rodrigo Palacios primero, en primera instancia, Ezequiel Miralles. Dos testimonios realmente importantes que enriquecen esta transmisión de la 97.9 a través del grupo periodístico Más Deporte. Aquí en el Roberto Carminati arrancó el segundo tiempo, ya están jugando Liniers 1, Bellavista 0. ¡Risa!